La madre del jugador brasileño Neymar, Nadine Goncalves, de 52 años, dio a conocer en redes sociales su relación con el exfutbolista Thiago Ramos, de tan solo 22 años. Al darse a conocer esto, el lastro del Paris Saint Germain se volvió tendencia en las redes sociales, por la diferencia de edad, ya que el brasileño tiene 28 años. Lo inexplicable no se explica, se vive, comentó la madre del brasileño a través de su cuenta de Instagram. Neymar Jr. colocó un comentario en la publicación que dice, sé feliz mamá, te amo. El nuevo padrastro de Neymar tiene un pasado en el fútbol profesional con el Ferroviario de Brasil, mismo con el que tuvo la oportunidad de disputar algunos certámenes de copa. Actualmente Thiago Ramos se dedica a hacer modelaje y comúnmente participa en torneos de eSports con el equipo 4K Easy Game.